...en su porción posterior. Desde el diafragma hacia el ano. En el rumiante con todas las vísceras que ellos contienen. Vamos primero a abrir la preparación y posteriormente vamos a mirar las láminas o lo iremos haciendo en la medida que corresponde. Y Andani corta la musculatura de la pared del abdomen. Musculatura de la pared del abdomen. Por detrás de la costilla. Y como estamos del lado izquierdo, como estamos del lado izquierdo, a diferencia del trabajo práctico anterior, aparece el primer órgano, este en forma de lengua redondeada. Mirá, stop ahí. Que es el B larga A, Z o vaso. Como vemos, el vaso está adherido al músculo diafragma. Observen que el músculo diafragma tiene un marco carnoso y un centro tendinoso o aponeurótico. El llamado espejo de un señor llamado Helmut. Pero, bueno, espera, espera, que te quiero mostrar ahora esta estructura que tenemos aquí. Es la punta del esternón. Este es el cartílago xifoides, aquel que dijimos en el cual el vértice del corazón está muy próximo, puede llegar hasta allí, hasta el xifoides. Entonces, se inserta en este cartílago el músculo diafragma. Y también, en el caso, aquí tenemos el caso del ovino, pero en el caso del bovino, este órgano que tiene Pepe en la mano, pisa también en el xifoides. Ese órgano que tiene Pepe en la mano, que más que... Ese es el corazón, ¿no? La punta del corazón. Ahí vemos la punta del corazón y la vecindad con este órgano. Este es el retículo, redesilla, red, bonete. Son todos los nombres de este órgano. Esta es una de las divisiones del estómago poligármico. Estómago de los hierros. Como veremos, y vamos a ver por qué, un sobrenombre de este bonete, retículo, red, redesilla, es el de estómago de los hierros. Es una cavidad, la más craneal. Pepe la fue a buscar allí, hacia el centro de la cúpula diafragmática. Decimos que la redesilla es derecha e izquierda. La hecha en realidad está en el centro de la cúpula diafragmática. Y aquí lo que vemos desde la izquierda, este voluminoso órgano, es el rumen. Espérate que terminamos antes de abrir aquí, que ya mostramos lo que hay y después seguimos más atrás. Y también vemos la presencia de este órgano que tiene como estrías, que es la bota llamada cuajo, cuajar, abomaso o estómago verdadero. Aparece ya desde el lado izquierdo. El órgano principal del lado izquierdo es el rumen, panza o herbario, que aquí vemos con un saco dorsal y un saco ventral. Y algunos surcos que luego describiremos. Para completar el lado izquierdo, las vísceras que habitualmente están del lado derecho se cuelan por detrás del rumen. Detrás del saco dorsal y detrás del saco ventral. Vamos a pasarme una cosita para señalar. Bueno, la que está más en dorsal, como mostramos en el práctico pasado, en un pliegue de peritoneo particular, es el riñón izquierdo. En realidad lo vemos desde el lado izquierdo, pero su ubicación, dijimos que es del plano medio hacia la derecha. Aquí vemos parte del intestino grueso. También esto, aunque parece delgado por su estructura, es del intestino grueso. También esto que vemos aquí es del intestino grueso y podemos asegurarlo por las goñigas que contiene. Pronto serán ya materia fecal. O sea, aquí tenemos intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso. Todo eso es el colon. Ha aparecido primero el colon, antes que nada porque hemos abierto de la cara izquierda. Y si bien esto se encuentra junto con el yeyuno, y acá vemos en ventral las asas del yeyuno que ocupan principalmente el lado derecho, el conjunto tiene, hacia su lado derecho, más que nada el grueso, y hacia su lado izquierdo, más que nada el yeyuno. Bueno, vamos a abrir hasta donde llegue y después empezamos a quitar los órganos. Mucho más no se puede, pero podemos ver la entrada de la pelvis, quizás. A ver, ¿qué tenemos aquí? Más hacia atrás. Aparece el vértice del ciego que vimos en el trabajo práctico anterior, obstruyendo este vértice del ciego justo la entrada a la cavidad pelviana. Bueno, vemos ahora, con toda nitidez, el siguiente accidente. Es muy interesante esto que vemos aquí. Fíjense. Esto que tenemos aquí es yeyuno. Toda la guirnalda, la guirnalda que hace el yeyuno en el borde libre del mesenterio mayor con los arcos sanguíneos arteriales y venosos. Los que tienen sangre son venosos, los que no tienen sangre porque su pared es elástica son arteriales. Muy bien. De pronto termina la guirnalda en un tramo relativamente recto que se llama ileon. El ileon se desplaza entonces en forma ascendente hasta ubicarse entre ciego hacia caudal y colon hacia craneal. Después vamos a abrir esta unión en esta T que se forma para mostrar la válvula ileo-secal o también llamada ileo-secocólica porque está en el medio del ciego y el colon. Vamos a ver otras características de lo que vemos aquí. Bueno, estamos viendo aquí bonigas en la estructura del mesenterio. Eso es porque ya tenemos las últimas espiras del colon espiralado donde la deshidratación es intensa. Antes de ir al recto, estas son las últimas espiras centrifugas. Se están yendo. Porque se están yendo. Están llenas de materia fecal ya para pasar al recto. A ver si encontramos... También se puede hablar de cómo se observa todo en el sistema porta acá, ¿no? Ajá. A ver cómo pondríamos para... Y ahí se ve. Correcto. Este es el nacimiento del sistema porta. Todas estas venitas que nacen de pequeños capilares, vénulas, son el origen del sistema venoso llamado sistema porta. Toda esta sangre que nace aquí, absorbiendo, trayendo los principios absorbidos desde el tubo digestivo, va a parar al hígado por la vena porta. Pero esta es la primera capilarización, la de origen, la que da origen a las ramas, que luego se van a ir, como vamos a ver, hacia el hígado en una gran vena, la vena porta. Podríamos volcar el mesenterio para ver toda la estructura. Fíjense. Lo que vemos allí es lo que en la carnicería llamamos el centro. Centro se llama esto. Esto es el colon espiralado. Hay espiras del colon que vienen hacia adentro. Aquí está el centro. Esta es la espira central. Ahí es donde se transforma de colon, poné la mano, eso, de colon espiralado en espiras centripetas, o sea que van hacia el centro, en asas centrifugas del colon, centrífugas. Bien. Bien. Todo el colon, este espiralado, se encuentra contenido entre mesenterio. Es mesenterio, es peritoneo visceral. Una dependencia, fíjense, todo lo que sostiene Pepe, las vísceras están unidas por este mesenterio que vimos en la primera clase, que es una dependencia peritoneal. Si decimos peritoneo visceral aquí, el peritoneo visceral sería este que brilla. Si decimos mesenterio, pues toda la parte que sostiene, desde el techo hasta el borde libre, y el borde libre aquí lo tenemos, hasta el borde libre, es el mesenterio mayor, dependencia entonces peritoneal. Cabe señalar la diferencia que hay entre el yeyuno cuando está con contenido, que su color es verdoso, oscuro, con el mismo órgano yeyuno cuando se encuentra vacío, que su color es rosado, no hay materia fecal allí. Pepe contrasta perfectamente un mismo órgano, el yeyuno, con los 12 metros y medio o más, que luego procederemos a medir a la brilla. Acá también podés hacer mención de la diferencia entre el bovino y el ovino, de la distribución de las cosas que hay en el mesenterio. Correcto, para eso tendríamos que ver la preparación y después la lámina para ver la diferencia. ¿Qué tenemos aquí en el ovino? En el ovino tenemos desde el borde libre hacia dorsal, lo primero el yeyuno, en el borde libre está el yeyuno. Luego tenemos una espira, la última espira, la centrífuga última, del colon espiralado. Y encima, o sea, entre esta espira y la siguiente, que es centrípeta, tenemos una cadena de ganglios o linfonódulos. Estos no son órganos huecos, son órganos macizos, son del sistema linfático, allí se fabrican linfocitos. Depuran la linfa que proviene justamente del yeyuno, su primera estación de relevo y de depuramiento, por llamarlo de alguna forma, la linfa, en estos daños linfáticos y luego continúan los vasos linfáticos emigrando hacia la cisterna del kilo. En el ovino se encuentra la cadena ganglionar entre intestino grueso y delgado se ubica la cadena ganglionar, justamente entre el yeyuno y última espira. O sea que en este lugar se encuentra en el bovino, como veremos luego en la lámina. No lo vamos a mostrar ahora, vamos a seguir adelante. Vamos a sacar todas las vísceras afuera. Sí, sacamos todas las vísceras. Después vaciamos. Bueno, desprende el vaso de su unión no peritoneal, allí adhiere directamente, por una adventicia, al diafragma. Ahora, el vaso adhiere al diafragma y al rúmen. Sácalo con rúmen y todo. Ah, lo vas a sacar particular, fenómeno. Ahora vemos la forma del vaso y vamos a ver al cortarlo su color interior y su estructura. Se dice que es un órgano friable, que es fácil de quebrar. Pero este es un vaso normal, con esa estructura granulosa y que, si ponemos presión en los dedos, la destruimos. Como si fuera una especie de albóndiga, ¿no? Albóndiga, de mala calidad. De mala calidad. Bueno, tiene una cápsula que sostiene este parénquima que fabrica glóbulos rojos en el animal joven. En el animal adulto destruye glóbulos rojos y también fabrica glóbulos blancos, del tipo linfocito. Te atravesa un músculo. Ah, no me acordaba. Que lo comprime. Ah, un músculo liso. Que lo comprime y entonces esto lo que hace es aumentar la bolemia. Bueno, bolemia es la cantidad de sangre circulante. Para enfrentar ejercicios o... Correcto. Al viento. Ahí tenemos la otra función del vaso. El vaso, además de su función linfoidea, de producir linfocitos, tiene la función de, en estado de estrés, de carrera, lo que fuera, con esa musculatura de sus paredes, provoca liberación de sangre, aumenta la bolemia, como dijo Pepe, el volumen sanguíneo. Bueno, guarda con el esófago, lo sacamos con el esófago y todo. Corta un cacho de esófago ahí, para no perder la referencia. Desgarrando el diafragma en el hiato esofágico, para no perder la referencia. No, acá no ocurre como es lequino que tiene el esófago porción digestiva. Claro. Perdón, perdón.